Bueno chicos, en este drama de flujos sobre for veremos los sumadores. Lo primero que comenzamos es definiendo el sumador. También se le conoce como acumulador. Lo definimos como sum es igual a cero y luego le vamos a pedir al usuario que ingrese un número. Este número lo llamaremos n. Como es un valor que ingresa el usuario, tiene que ir indicado con una flecha centro. Luego de esto, vamos a colocar un for que diga lo siguiente. Desde x igual a cero hasta n, que es nuestra variable. Luego de esto, vamos a complementar el sumador. Lo definiremos como sum es igual a sum más x. Esto va a suceder siempre y cuando x sea menor o igual a n. Y del caso contrario, va a dejar de suceder cuando x sea mayor que n. Para luego entregarle un mensaje al usuario con el resultado de la suma. Le da suma es e invocamos el sumador. Como este es un mensaje que el programa entrega al usuario te indicamos una flecha hacia afuera. En general para hacer sumadores siempre tienen que haber iteraciones porque a medida que se vaya cumpliendo cada iteración se va a ir sumando un valor. Por ejemplo, acá el sumador vale cero. Entonces tenemos que sumador vale cero y x también vale cero. Entonces aquí la suma va a ser de cero. Pero ya en la siguiente vuelta x va a valer uno. Entonces ya va a ser cero más uno va a ser uno. Entonces el sumador ya va a tomar el valor de uno. Lo acumula y ahora x va a valer dos. Entonces ahora que x vale dos y el sumador vale uno va a valer tres. va a la siguiente vuelta y así sucesivamente se va acumulando cada valor hasta que se cumpla el máximo del siglo que vendría siendo n el valor ingresado por el usuario. Y así es como se acaba el diagrama de flujo sobre los sumadores ocupando for.